El rey Nabucodonosor no sabía ni lo que pasaba en su propio reino, él era un rey orgulloso. El capítulo 7 del Apocalipsis nos dice que la libertad está limitada por el amor. El santo ministerio al servicio de los santos también adornó la sala con piedras preciosas. Él quería saber la explicación de ese sueño, pero los hechiceros y magos no pudieron interpretar el sueño para el reino. Y entonces él hizo un decreto y mandó que matase a todos ellos. Entonces, la cual era lo que reconocer. Todos mis amigos están en la calle, pero no puedo dejar de estudiar la Biblia. Necesito hacer alguna cosa. Hola Ana, ¿sabes lo que es un GP, no? Hoy día va a ser allá en mi casa. ¡Antonio! ¡Ven! ¡Carlos! Están los adultos, pero vamos a hacer un grupo nosotros. Va a ser en mi casa. Trata de ir, vamos a estar todos. Sería genial que estuvieras. Choquemos puños. Mira, es así. Hoy estamos aquí para estudiar la Biblia, como pueden ver. Bueno, yo no sé bien qué es lo que saben ustedes, pero este es un grupo pequeño. Que es como una iglesia, pero bien pequeña, para que podamos aprender sobre Dios. Pero aquí vamos a aprender de verdad y voy a tratar de enseñarles de la mejor manera posible. Vamos a estudiar la Biblia, profundizar, orar, cantar y aprender un poco más sobre Jesús y lo que hizo aquí en la tierra. Por ejemplo, en Salmos, se dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y eso quiere decir mucho porque, por ejemplo, ¿qué significa que es mi pastor? ¿Pastor en qué sentido? ¡Alison! ¡Hola! 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 ¿Y ahí? Entra, por favor. Como se dieron cuenta, el GP cambió de lugar. El GP de mi papá y mi mamá era aquí. Venían unas siete personas, creo. Había mucha gente. El nuestro tenía cuatro. Podíamos hacerlo en la cocina. ¿Y qué sucedió? El GP aumentó un poco, como lo pueden ver. Entonces, nos tuvimos que cambiar porque ya no cabíamos allá. Entonces, mis padres se fueron a la casa del tío Ricardo y tía Alcione. Ellos se reúnen allá y nosotros aquí. Cada viernes a la misma hora. Como resultado de este trabajo, siete amigos de Allison comenzaron a asistir al Club de Conquistadores y permanecen en él hasta hoy. Entre ellos, Emerson, el más tímido de todos. Él estudió la Biblia de manera más intensa con Allison. Comenzó a asistir a la iglesia y también se bautizó. Después de eso, Allison fue a estudiar al IAPE, Instituto Adventista Pernambucano de Enseñanza. Él continuó en contacto con sus amigos y logró que dos de ellos también fueran a estudiar allá. Te quiero decir a ti que eres adolescente como yo. Que dejes que Dios te use. Hay muchas formas de predicar el Evangelio. A tus amigos del colegio, amigos del barrio e incluso tus mismos vecinos. Entonces, ¿comprendes? Entrega tu camino al Señor. Confía en Él y lo demás Él lo hará. Serás muy bendecido con esto. Probad y ved. Qué inspirador fue poder conocer la historia del joven Allison y de toda su dedicación para hablar del amor de Jesús a todos sus amigos. Usted ahora tendrá la gran oportunidad de contribuir a la predicación del Evangelio a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga.